Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a de ver a dónde llega el agua! ¡Llega van al agua! ¡Esta arrestada una paella! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer el agua! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arbol! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va pa' Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ja, ja, ja, ja! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida regla estamos llorando y ya no voy más me fui andando a cuelos amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos ya está Jesús no es para tanto viva así yo no quiero arroz Jesús yo no quiero arroz ni en chino vamos ay 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 ¡Gracias!